Desde muy tempranas horas las autoridades llegaron para acordonar los predios de brisas de fertilizantes con el objetivo de desalojar a los invasores ubicados en estos predios. Uno de los habitantes expresó inconformismo por las acciones tomadas por las autoridades. Lo que pasa es que aquí vinieron a hacer el desalojo esta mañana. Entraron y pidieron que desalojáramos. Nosotros amablemente entendimos porque nosotros sabemos que esto es algo ilegal. Nos pusimos a hacerlo. Ya nosotros llevamos tres meses aquí viviendo porque nosotros vivimos aquí. Porque la necesidad es la que nos hace estar aquí. Se recogió, se puso a recoger, pero llegó el momento en que dijeron simplemente no se puede sacar más. Han sido muchos los que no han podido ni siquiera desarmar. Han sido muchos los que hemos tenido cosas allá y ya no nos quieren dejar ingresar, ya no nos quieren dejar sacar las cosas. Un ciudadano aseguró para el enlace de noticias que había sido víctima de un presunto abuso de autoridad cuando pretendía sacar los elementos que quedaron en el lote. Casi tres millones de pesos, invertí toda la madera y está toda la madera. La mitad tirada guardando en una vecina y la otra mitad está armada. Le pido que por donde pueda entrar la antimotín. Decentemente ellos me dicen que pueda entrar por la parte de allá. Yo voy entrando, ellas me dicen que no puedo sacar la madera y yo le digo que no me saca la que está tirada en el piso, que puedo recogerla. Vengo con mi hijo de ayuda porque tengo precisamente una cita médica con un neurólogo debido al accidente este que tuve. Otro de los ocupantes afirmó que estos predios los habían vendido por una suma de dos millones de pesos perjudicando a estas personas. Vendieron un lote y también lo vendieron en dos millones y a más de uno. ¿Cuántos sabe usted que vendieron? Ah, no, yo no sé, a más de uno, pero no sé. Aquí estamos amedrantados, amenazados y de todo. La luz y el agua, mi señora, deme 200, deme 300 y la hora del test se pasaron cinco meses y mire, vea, se robaron 30 millones y no le pusieron la luz. Hasta el lugar llegó la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, creyó con el fin de acompañar, pero esta no fue posible por las autoridades. No permiten que Derechos Humanos haga el trabajo de verificación frente a un procedimiento policial. Queremos saber, si estamos interlocutando con el Capitán de Ávila y con el doctor Fernando de la Personería, ¿por qué no permiten la verificación de Derechos Humanos? ¿Por qué no permiten que una persona debidamente identificada pueda pasar al sector donde se encuentran el señor Capitán y la Personería Municipal? Durante el día se mantuvieron en el lugar para poder cuidar los elementos que habían dejado en el sitio.